Por primera vez, autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc y del Gobierno de la Ciudad de México inauguraron la tarde de este jueves la pista Parque de Hielo Invierno 2018 en la Plaza de la República, junto al Monumento a la Revolución, en Colonia Tabaquelera. Los 550.000 visitantes que se espera acuda en vacaciones de invierno, pondrán a prueba su destreza en las tres pistas de patinaje, dos redondas unidas por otra más rectangular, comprendiendo 3.200 metros cuadrados de área congelada. Las autoridades facilitarán a los usuarios los siguientes bienes o servicios. 2.350 pares de patines. 1.250 cascos. Asistencia de 550 de soportes de desplazamiento en forma de focas. Nuevos modos de patinar. En esta edición se estrenarán las bicicletas sobre hielo para aquellos que no deseen patinar. Los amantes de la adrenalina utilizarán un tobogán de 9.90 metros de altura, 37 metros de caída congelada y 23 metros de frenado. Recomiendan portar ropa cómoda y gruesa, además de llegar a tiempo. Los centros de registro abren a partir de las 8.30 horas. Atracciones inician a las 9.30 y cierran a las 21.15 horas. El servicio estará disponible hasta el 11 de enero 2019, y 9.